Hola, muy buenas a todos Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Aquí estamos en una nueva edición de fichajes y rumores del mercado futbolístico Estamos al día 17 de agosto Las competiciones La Premier League ya ha comenzado La Liga Santander Está a punto de comenzar, ya el viernes arranca y muchas ligas también están ya en marcha El mercado de fichajes termina como sabéis el último día de agosto Aún queda salseo, aún quedan cosas muy pendientes, los equipos apuran sus últimas posibilidades y vamos a contar un poco cómo está el tema, así que ¡Vamos a ello! Hay un terremoto en Mestalla importante porque el Barcelona quiere llevarse a toda costa a Paco Alcácer y parece que también Diego Alves, el portero brasileño entraría en ese pack ¿Por qué? Porque, como bien sabéis el Barcelona se ha quedado sin la opción de fichar a Kevin Gameiro se ha quedado sin la opción de fichar a Luciano Vieto y urge muchísimo un delantero en Can Barça ¿Qué pasa? Después tenemos la más que probable salida que ya está prácticamente hecha de Claudio Bravo del portero chileno hacia el Manchester City de Guardiola Claudio Bravo tensado la cuerda está cansado de todos los líos que hay que si Ter Stegen que si esto que si lo otro y sabe que en el City de Guardiola va a ser el primer espada el dueño de la portería ya que por otro lado también ya estoy lanzando fichaje tras fichaje Joe Hart ha quedado totalmente defenestrado la portería del City por parte de Guardiola sabéis que Willy Caballero ha debutado con el City en el primer partido de la Premier League se rumorea que Joe Hart está a puntito de firmar con el Everton también se habla desde Inglaterra de un posible interés de Sevilla de Sevilla y San Paoli pero lo más probable es que acabe en el Everton cedido por el Manchester City ojo a esto cedido entonces el Barça ante esto ante la salida de Joe Hart del City el fichaje de Claudio Bravo Luis Enrique buscaría un portero ya que no se quedaría con Jordi Masip en ningún en ningún caso se quedaría con el canterano buscaría otro portero de competencia de nivel y ese es el brasileño Diego Alves hablamos de otra fuga dentro del club valencianista hablamos de Javi Fuego que abandona como decimos abandona Mestalla y se enrola en un equipo que como digo siempre en casi todos los vídeos se está reforzando muy bien que es el Real Club Deportivo Español firma por tres temporadas en el conjunto Periquito Javi Fuego como nuevo refuerzo para el equipo de Quique Sánchez Flores otro equipo que se ha movido después de la grave lesión de Roberto Soldado es el Villarreal que se ha hecho con los servicios de Santos Borré ese delantero colombiano perteneciente al Atlético de Madrid que firma por el Villarreal cedido por una sola temporada y sin opción a compra es decir el Atlético de Madrid sigue teniendo sus derechos y simplemente se lo presta al Villarreal mientras que Roberto Soldado no se recupera plenamente de su grave lesión mientras la Juventus de Turín sigue sin fichar al sustituto de Paul Pogba se hablan de varios nombres Axel Witzel Cés Fàbregas incluso Nemanja Matic también del Chelsea ha sonado en los últimos días pero parece que se activa el interés sobre el jugador francés del Paris Saint Germain Blaise Matuidi que no entra mucho en los planes de Unai Emery y que vería con muy buenos ojos sus llegadas a la Vecchia Signora tenemos otro nuevo fichaje en este caso una de las sensaciones de la Eurocopa de esa Portugal campeona de Europa que es Joao Mario el centrocampista ex ya del Sporting de Portugal del Sporting de Lisboa como lo sabemos conocer ha firmado por el Inter de Milán ese equipo italiano que intenta resurgir un poco de sus cenizas que tantos rumores ha habido sobre Mauro Icardi que al final se va a quedar va a continuar otro año más en el Inter para intentar asaltar esa serie pues bien Joao Mario ficha por el equipo de Milán por 35 millones de euros que se pagará por su traspaso creo que firma 5 temporadas si no recuerdo mal y era un expreso deseo del nuevo entrenador del Inter de Milán que es el mítico Frank de Boer madre mía como debe de estar el valencianismo con todos los rumores que hay ahora es Mustafi el central el que podría abandonar el club de Mestalla se rumorea que el Arsenal que Arsene Wenger ha ofrecido 32 millones de euros por el traspaso del central alemán y con ese dinero el Valencia podría por fin sanear sus cuentas ante el fair play económico eso que lleva la FIFA la UEFA bueno no sé que lo lleva pero que os había comentado en un vídeo anterior que el Valencia tenía problemas con todos esos números ese fair play financiero de gastos ingresos y demás pues con ese dinero que ingresaría por Mustafi el Valencia por fin quedaría libre de pagar cualquier exceso o cualquier multa etc entonces ojo que podría haber noticias en este caso y podría ser cierta la salida de Mustafi del club valencianista ojo porque uno de los ídolos de la Rosaleda se trata de Nordin Anrabat podría volver a la Liga podría volver a España pero no volvería a la Rosaleda porque es el Granada el que le ha pedido oficialmente la cesión del jugador al Watford que es el que posee sus derechos y parece que la operación está cerca de cerrarse podría volver a Anrabat a la Liga Española pero para desgracia de los aficionados del Málaga iría al Granada de Paco Géme vamos con otra operación confirmada esta vez en la Premier se trata de el centrocampista belga Steven Defour que abandona el Anderlecht y se enrola en las filas del Barley recién ascendido a la Premier League se trata del el traspaso más importante el más caro pagado por este club el Barley ha pagado 8,5 millones de euros por Defour por el centrocampista belga y se enrola durante 3 temporadas como os digo en los Clarets en el conjunto del Barley y para terminar no todo iban a ser malas noticias en Mestalla porque se ha presentado a Mario Suárez como nuevo refuerzo del club Che del club valencianista Mario Suárez que llega cedido por una temporada pero con opción a compra y que viene a reforzar el puesto del mediocampo que ha dejado vacante Javi Fuego veremos si Mario Suárez vuelve otra vez aquí en España a retomar ese nivel que le llevó en Atlético Madrid a ser incluso internacional por la selección española así que toda la suerte del mundo para Mario Suárez en esta nueva aventura bueno pues esto ha sido todo en el resumen de hoy ya sabéis que siempre damos un repaso unas pinceladas a la actualidad del mercado de fichajes futbolísticos habrá más noticias hay más rumores pero todo lógicamente no cabe en un solo vídeo a medida que vayan apareciendo más cosas iremos actualizando nuestra sección así que sin más si os ha gustado un like que os agradezco muchísimo compartirlo con vuestros amigos suscribiros al canal que es muy importante para que sigamos creciendo y nos vemos en el siguiente hasta luego venga compa padre para cerrar el vídeo tú levantas la copa que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa hoy son Alex y Mateo esta otro podría salir en vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón si es de espalda y me convierto en pao gasol y te tapono mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos yo si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva Alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva Alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina yeah que bonito es el plaf tío suscríbete para más vídeos como este ja no se las lleva a la